Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos iniciando la última mesa de discusión en el marco de la primera feira virtual más rural, más digital, realizada por la iniciativa Mil Aldeas Digitales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Fueron cuatro mesas, esta es la última, la primera de ellas en el día de ayer abordamos un poco la dimensión política de la transformación digital en el mundo rural, cuáles han sido sus avances y sobre todo los desafíos. Tuvimos también la oportunidad de conversar en la mesa dos sobre la digitalización y agricultura familiar y en la mesa tres conocimos interesantes experiencias de China e India en materia de e-commerce. Vamos a cerrar hoy las mesas conversando con el sector privado y las formas de la aceleración, de la digitalización de los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe desde la perspectiva del sector privado y de las empresas y representantes también de la cooperación internacional. Mi nombre es Douglas Termas, yo soy oficial de alianzas de la oficina regional de la FAO en América Latina y el Caribe y estaré moderando la mesa de hoy. Contamos con cuatro panelistas, se los voy a presentar enseguida. La primera es Josefina Correlli de Milicom. También tenemos María Camila López de Juan Valdés, Teresita de Marco, de Yeld Lab y Miguel Ángel Eusinas de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Nosotros vamos a mantener el mismo orden para las presentaciones hoy. Cada panelista tiene diez minutos. Cuando falte dos minutos yo les voy a avisar. Espero que podamos cumplir los tiempos. Y de esa forma vamos a poder tener un espacio de diálogo y comentarios con participación del público. Entonces empezamos. Hemos seleccionado esas experiencias que creemos ser muy valiosas para la temática de la feria. Entonces empezaríamos ahora con Josefina Correlli. Es directora de Relaciones Políticas de Milicom. Es una empresa de telefonía móvil con sede en Luxemburgo. Y claro, es muy conocida por la marca Tigo aquí en nuestra región. Josefina es italiana. Yo sé que vive ahora en Panamá, ¿verdad, Josefina? Y está muy comprometida con ampliar la conectividad en las comunidades rurales de nuestra región. Entonces cuéntanos, Josefina, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué está haciendo Milicom para reducir esa brecha de conectividad. Tiene diez minutos y le aviso cuando falten dos. Por favor. Adelante. Bueno, buenos días y buenas tardes a todas y a todos. Ducler, muchísimas gracias por el espacio, la presentación. Agradecer obviamente a esta iniciativa excelente. Felicitar a la FAO y a todos sus socios porque realmente recogen este foro temas de enorme actualidad y obviamente de enorme importancia. Bueno, Ducler lo ha hecho mejor que nadie. Entonces presenta a mi empresa, a Milicom, más conocida como marca comercial en América Central, más Bolivia, Colombia y Paraguay como ti. Esta es nuestra bandera. Somos un operador, un proveedor efectivamente de servicios digitales, de banda ancha móvil y fija y también de contenido de a cabo. Entonces, digamos que estamos, me permito decir, muy en el epicentro de todo lo que es el debate sobre qué podemos hacer por medio de la conectividad de la digitalización para mejorar, para incrementar competitividad y para hacer lo máximo con nuestro lema que es construir estas autopistas digitales que quieren mejorar vidas, conectar y realmente aportar valor a estas comunidades. Hoy les cuento de una iniciativas, como saben, y vamos contando mucho, que es parte muy importante de lo que hacemos, compartirlo y tener foros en los cuales enfrentarnos también y compartir estas experiencias. Contamos con un modelo de ESG muy consolidado en todos los aspectos del desarrollo y desempeño de nuestro negocio, a partir de la construcción de la infraestructura hasta cómo realmente podemos ayudar a hacer esta conectividad más útil y sobre todo más asequible y más presente para cualquier grupo que componga nuestras comunidades. Son comunidades, son comunidades, lo sabemos, de estados muy pequeños, demográficamente muy dinámicos, geográficamente muy diferentes y obviamente con una fuerte presencia de áreas rurales. Entonces, para cada uno de nosotros, el territorio es un elemento fundamental en el despliegue de lo que queremos sean, repito, nuestras autopistas digitales. Entonces, llevamos a cabo muchos proyectos dedicados al uso realmente responsable y creativo de internet para también estas franjas sociales, estas porciones de la sociedad que por primera vez se ven conectadas. Y muchas veces no pensamos en esto. Entonces, es también intentar aportar nuestra contribución en que la conectividad no solo sea un canal que se abre, sino también sea realmente un catálogo de oportunidades. Entonces, les cuento hoy de una iniciativa que llevamos a cabo en Colombia, de nuestras mujeres conectadas a punto en zonas rurales. Entonces, el proyecto, a ver, perdón. Entonces, les hablo de este programa que se compone de varias aristas operativas que se llevan a cabo en cada una de nuestras operaciones, que les repito, son nueve. Obviamente estamos hablando de desarrollar, sí, post-acceso, desarrollar los que son competencias digitales en las mujeres, obviamente que con un foco particular en estas mujeres que viven y operan, con sus familias, con sus familias, incluso y comunidades en las que son las áreas rurales desde Colombia, ¿no? Aspiramos a que estas habilidades les ayuden en la que es la vida cotidiana, basándonos en un concepto de habilidad digital positivo, que responsabilice, que autorregule, digamos, ¿no? Que permita aportar soluciones prácticas y eficientes a temas de la vida diaria, de la realidad cotidiana, realmente, ¿no? Pero, obviamente, aquí hay una reflexión, uno, de la figura de la mujer y, dos, de su papel en el medio de toda su comunidad. Entonces, dos consideraciones aquí. La mujer, en este caso, es, digamos, la cabeza, la administradora de la que es el hogar, ¿no? El núcleo familiar, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, y lo ven en el cuadro a la derecha, son mujeres que también podrían adquirir herramientas para la gestión propia de este hogar, ¿no? Y su propio papel como mujeres en un sector productivo, en una comarca, en una aldea, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí empoderarlas y otorgar estos instrumentos para que mejore su productividad y también pueda, digamos, alcanzar mejores niveles de empleabilidad. Y también gestionar finanzas en la medida correcta y que se aplique a su, digamos, a su comunidad de referencia, ¿no? Y luego también la mujer como la responsable de la, realmente, educación, guía de la crianza de los que son los menores, los niños y, digamos, esta otra parte de la comunidad. Entonces, este es un razonamiento que el equipo, junto con la oficina de presidencia, conversó y analizó, ¿no? También, ¿qué papel tiene nuestro vector de la conectividad, no? En el momento en el cual se adquieren capabilidades digitales en esta comunidad rural, ¿cómo pueden estas realmente aportar un impacto, no? Tangible, directo, diario. Entonces, de ahí salen dos ejes temáticos, ¿no? Los de las mujeres conectadas, que es un programa que Tigo implementa en las nueve operaciones. Este año, además, lanzamos una plataforma que es justo enfocado en esas mujeres que no tienen la posibilidad, por un tema geográfico, de presupuesto, de acceso a un device, sencillamente de entender qué podrían hacer, qué podrían aprender por medio de la conectividad y qué hacer con esas habilidades. Y, por otra parte, el papel, cómo fortalecer el papel de la mujer como mediadora en estas comunidades, que, como comentaba antes, además están expuestas también de manera muy reciente, ¿no? A las que son los aspectos de la conectividad. Entonces, creamos diferentes módulos, se crea un programa mixto y con diferentes módulos, ¿no? Recordemos, este ocurre en pandemia. Obviamente, la percepción y las consecuencias de la pandemia han sido diferentes comparando las áreas metropolitanas con las áreas rurales. Pero intentamos ahí crear realmente una serie de recursos que pudiesen adaptarse a cada una de las realidades. No hay que meternos mucho a detalle en ese sentido, pero sí, inauguraciones con charlas, reuniendo y aunando toda la comunidad de las mujeres en específico y una serie de talleres, ¿sí? Que realmente involucran y dan, digamos, al momento que se pusieron a hacer presenciales, sobre todo, y ahora estamos reanudando, obviamente que aportan ese momento en la comunidad de discusión, de conversación y de posibilidad. La plataforma de áreas de conectadas, se la comenté, la vamos a ver en un momento más a detalle, que es un tool online. Es realmente una web-based app que desarrollamos con Grameen Foundation, dedicada a temas que las mujeres nos sugieren. Sobre esto me quiero detener. Cuando llevamos a cabo el programa de conectadas, que empezamos con GSMA en 2017, pedimos a nuestras mujeres de todas áreas realmente en qué estaban interesadas. Y aplastantemente, los temas que interesan son los de emancipación financiera, de gestión y, obviamente, de utilizo de tools digitales para gestionar también un pequeño negocio. Y esto aplica enormemente a las áreas rurales. Y, sobre todo, aquí se trata de empoderar y movilizar una fuerza laboral en ámbitos que realmente pueden aportar a áreas más periféricas y, sobre todo, que pueden entrar en círculo con las nuevas dinámicas de la agricultura, del sector agropecuario en general, que se están desarrollando en estas partes. Y, obviamente, pensamos al programa de la mujer rural. ¿Qué se puede hacer dedicada? Tras todas estas conversaciones, tras todas estas consideraciones sobre su papel, esta mujer mediadora y un poco más digitalizada, ¿qué más puede necesitar? Entonces, aquí, a detalle, entramos en lo que se podría hacer y conversar. Este es un programa que, obviamente, desde 2020 está más que desarrollar. Con una serie de conversaciones sobre cómo realmente la mujer podría ser mediadora en estas comunidades de realmente una conectividad creativa, pero también utilizo un uso creativo y correcto de lo que es la conectividad. Cuatro módulos por aquí. Dos minutos. Dos minutos, sí. Sí, señora. Uso del internet en casa, cómo ayudar a los menores en su primer contacto, cómo se pueden gestionar asuntos familiares, cuáles son las oportunidades. Y, obviamente, aplicar este medio también a rutinas de la familia y del núcleo familiar. Entonces, se otorgan estas capabilidades a la mujer para que lidere este proceso, para que realmente sea parte, digamos, de la digitalización responsable del núcleo familiar. La plataforma, lo comentamos. Cuando les digo de temas que se nos han sugerido como feedback, aquí los tienen, son redes sociales, sociales a nivel personal, pero también para niños. Finanzas personales para el núcleo familiar, pero también para niños. Incluyendo, obviamente, actividades de la núcleo familiar, más bien agropecuario. Termino. Dotamos también del medio. Muchas veces sabemos que un recurso, un acceso más bien financiero, puede ser también un límite, no indiferente. Y creamos, en el caso de Colombia, el plan Pospago. Nos acordamos con el ministerio, porque realmente lo dirigimos a mujeres rurales, con categoría 1 y 2, o puntaje máximo de 49 en el sistema, de beneficiar los potenciarios de recursos sociales. Y aquí encuentran los datos. Realmente, hasta damos conectividad en ese sentido, de manera más sácil, a estas mujeres. Y está dedicada realmente, es una tarifa rural, la llamamos así, dedicada a estas mujeres que ahí se encuentran y que muchas veces, entre tantas brechas, se encuentran sencillamente la distancia y no consiguen tener ese momento para su propia emancipación digital, llamémosla así, en áreas que realmente tienen un enorme potencial. Breves resultados, desde 2020, son 87.000 y casi 500 las mujeres en los 23 departamentos donde estamos activos, con socios. Ven aquí los logos, es un esfuerzo conjunto, la sinergia es clave. Y realmente, veamos a dónde vamos a por más con esto, pero realmente con la centralidad de valorar todas las áreas y sus comunidades por medio del instrumento que tenemos, que es la conectividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josefina. Muy interesante su experiencia, en especial con todo el desafío que ha sido durante la pandemia, de ustedes llevar a cabo esa iniciativa, que finalmente junta la necesidad de la virtualidad durante la pandemia, ya que estábamos todos encerrados con esas brechas importantes, más aún con las mujeres en el campo. Entonces, pasamos entonces para la segunda presentación. Tenemos aquí con nosotros María Camila López. María Camila es gerente de sostenibilidad del Juan Valdés Café. Muchos deben conocer, es una exitosa empresa colombiana, muy, muy conocida en nuestra región y en el mundo, y que tiene también un trabajo muy interesante con agricultura familiar, especial con jóvenes. María Camila, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. También va a tener diez minutos y cuando falte dos, yo te voy a interrumpir para avisar. Adelante. Gracias, Declared, qué bueno estar acá con ustedes. Un saludo para todos y para todas. Bueno, yo estoy aquí justamente ahorita en Chile, que es uno de nuestros países muy queridos, muy cerca al equipo de Regional Pau. Muchas gracias por esta invitación. Queremos contarles un poco sobre la experiencia que como corporativos hemos tenido, no solo desde el punto de vista de todo este ecosistema digital, sino cómo queremos resaltar la importancia que han tenido las alianzas para hacer viable esta serie de iniciativas. Y para eso, espero que todos hayan tenido un buen café Juan Valdez en sus manos en algún momento, pero como quizás no todos necesariamente lo habrán probado, les quiero contar un poquito de qué se trata la compañía antes que nada, porque creo que eso también nos va a poder contextualizar del impacto que genera el negocio. Procafé Colesea es la compañía que administra la marca Juan Valdez, y Juan Valdez es una marca que es propiedad del Fondo Nacional del Café, es un fondo en Colombia para fiscal que administra las inversiones que se hacen en términos de bienes y servicios para más de 550 mil familias cafeteras, que en su mayoría son pequeños y medianos productores en el país. Entonces, esto es muy relevante porque nuestra empresa en un 94% depende, o perdón, las acciones provienen de nuestro socio, la Federación Nacional de Cafeteros, que es una ONG que agrupa esas 540 mil familias, y lo que busca es el bienestar de estas familias caficultoras. En este sentido, este es un negocio que, como ustedes pueden verlo, desde el 2002 que fue creado, este año estamos cumpliendo 20 años, es un negocio que busca el propósito, trabaja por el propósito y respira propósito. Esto, digamos, no es solo una venta de café primo en colombiano, que por supuesto es uno de los grandes objetivos que tenemos, sino que todo eso tiene que redundar en el beneficio de las comunidades. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un negocio que tiene presencia, tiene 510 tiendas en 20 países, tenemos ya presencia en más de 30 países, contamos con 5 canales principales, como tiendas, consumo masivo, institucional, domicilios. Uno de los móviles que nos ha llevado, nosotros somos una empresa B, y que nos ha llevado de hecho a certificarnos como empresa B, es ese propósito a través de la cadena de valor. Con este contexto, quiero contarles cómo hemos llegado a trabajar en términos de ecosistema digital, y cómo esto nos ha permitido también generar una red a través de otros aliados, como por ejemplo la FAO, que nos ha posibilitado cada vez más relacionar, digamos, a nuestros públicos beneficiarios con toda esta realidad de digitalización, de alfabetización digital en general. Quiero empezar por contarles que esto lo hemos hecho a través de dos frentes, y para eso quiero que empecemos viendo el siguiente video. Adelante. A Juan Valdés llega una nueva generación. Nueva generación. Generación Juan Valdés. Juan Valdés. La generación de los que emprenden. Rompen estereotipos. Cultivan futuro, cultivan la tierra. Nuestra tierra. Le apuestan al país. Nuestro país. Reinventan lo existente. Esta generación está moviendo montañas, transformando el mundo. Es la generación Juan Valdés. Prueba su nuevo café, jóvenes caficultores. Juan Valdés. El café de los jóvenes de todo un país. Bueno, eso que acaban de ver es la temporada que está actualmente ya finalizando en Colombia. Está llegando a países... Va a estar en España. Quisepina, para que lo pruebes, está acá en Chile en los próximos meses. Y estuvo en Colombia por alrededor de dos meses. Y lo que hace es representar y palpar, digamos, como tangibilizar un trabajo que venimos realizando desde el 2017, cuando surge el programa Renacer. Renacer es el programa que busca visibilizar y fortalecer el liderazgo de jóvenes caficultores. Y jóvenes, muchos de ellos han sido y de ellas han sido afectados por la violencia y la exclusión. Muchas, muchas regiones que hemos trabajado con Renacer son regiones que antes eran imposibles de acceder por la guerra. Y hoy, pues, han encontrado, digamos, un retomado respiro, una nueva salida. Y muchos de estos tienen unos territorios con unos cafés de altísima calidad que ya están pudiendo, digamos, empezar a verse no solo en Colombia, sino en el mundo. Este programa ha impactado a la fecha a 120 jóvenes del país en 12 departamentos. Esos chicos y chicas que ustedes veían en sus pantallas son efectivamente las personas que forman parte del programa. No son actrices ni actores, son realmente nuestros caficultores que han trabajado por este café maravilloso que los consumidores están teniendo en sus manos y en sus casas. Y esto tiene una relevancia muy grande porque para nosotros estas relaciones, claro, parten de una relación comercial son 120 jóvenes del país que le han hecho una apuesta a la compañía, que han entregado su café, que es un café premium, y nosotros hemos reconocido consecuentemente ese café de una manera premium, llegando a comprar más o menos como 50 mil, más de 50 mil kilogramos de café pergamino seco. No obstante, quiero resaltar cómo, y para dar respuesta concreta a este proceso, cómo nosotros hemos aterrizado toda esta iniciativa con un enfoque de alfabetización digital. Cuando nosotros empezamos el proyecto, empezó con una mira de visibilizar a estos jóvenes que se están moviendo de las regiones hacia los territorios, hacia las ciudades, y están dejando al campo, pues, perdiéndose, digamos, toda esta tradición inmaterial y además están llegando a las ciudades sin unos proyectos de vida estructurados. Y dentro de esos procesos lo que nos hemos dado cuenta, no solo Juan Valdez como Procafécol, sino como institucionalidad cafetera de la que les cuento, pero formamos parte, es que hay un desafío muy grande porque los jóvenes no se sienten conectados con el territorio. Los jóvenes sienten que el territorio no les está dando oportunidades, que no hay oportunidades para poder desarrollar sus proyectos de vida en la ruralidad, para poder desarrollar iniciativas innovadoras. Y por eso, para nosotros, el tema digital se ha convertido en fundamental. Por eso, en el 2020 hicimos la primera apuesta de la mano de la FAO y conjuntamente, junto con otros actores como Pentaglobal y Human Leap, desarrollamos dos tipos de producto. Uno fue enfocado en microlotes, a través del cual hicimos todos una trazabilidad con el apoyo de una organización que se llama Pentaglobal, que es basada en Estados Unidos, y desarrollamos un proyecto muy interesante de trazabilidad con tecnología blockchain. Esto que permitía que los jóvenes tuvieran un conocimiento de esta tecnología, pudieran apropiarse de ella, la pusieran en sus sacos y pudiéramos trazar la ruta del café desde el momento en que se hacía la entrega en las cooperativas hasta el momento que ya entraba a proceso de trilla. Ahora bien, esto fue el primer paso para conocer también, junto con la FAO, y un proyecto que ellos ya tenían en territorio, a estos jóvenes de su desarrollo en Gigante Huila. Y nos facilitó, o nos habilitó el camino para poder, desde este año, empezar un proyecto con 60 jóvenes en cuatro municipios que son Agrado, Garzón, Gigante y Ovo. Son municipios de un departamento que en este momento es el más, el productor mayor de café en Colombia, que es Huila, un café de altísima calidad, donde estos 60 jóvenes, entre mujeres y hombres más o menos, tenemos una proporcionalidad similar a la proporción que existen de mujeres y hombres en el territorio, son más o menos 70% hombres, 30% mujeres, y a través de este programa se están fortaleciendo diferentes aspectos de los jóvenes con un enfoque transversal en alfabetización digital. Esto que implica que nosotros somos conscientes que necesitamos fortalecer las capacidades digitales para poder habilitar otro fortalecimiento en otros frentes. Entonces, de la mano con Microsoft, hemos desarrollado un proceso de alfabetización digital que es familiar también a la FAO, porque han trabajado en otros territorios de Latinoamérica, y que ha habilitado que estos jóvenes puedan, los que tienen unos conocimientos muy básicos, puedan acceder a estas herramientas básicas, que para nosotros pueden ser obvias, pero que para ellos definitivamente son la puerta para entender este mundo digital, y los que ya tienen unos niveles de conocimiento mayor, porque hay unos jóvenes que son efectivamente técnicos o universitarios, inclusive hay uno que ya está... Dos minutos, María Camila. Claro que sí, gracias. Y esto, no te preocupes, esto lo que permite es poder, en esa diversidad de conocimientos y de formación, llevarlos a unos niveles diferentes de alfabetización que les permita habilitar otro tipo de beneficios, como por ejemplo el apoyo que estamos desarrollando con la Fundación Manuel Mejía, que es el brazo, digamos, educativo de la institucionalidad cafetera de Colombia. Con la Fundación Manuel Mejía ya les impartimos cursos digitales en términos de emprendimiento, de productividad, de capacidades administrativas, pero todo esto bajo un lente digital. ¿Qué nos estamos soñando? Y con esto voy a cerrar mi intervención en este último minuto. Estamos soñándonos que este programa pueda ampliarse, no solo en términos de número de jóvenes que pueda tener una escalabilidad mayor para que ellos cada vez puedan digitalizar más sus negocios, sino que también adicional a ello, podamos amplificar este modelo para que no solo sean los jóvenes que siempre van a tener una salida comercial a través de Renacer, sino que también sean sus padres, sus aliados, y que estos jóvenes se vuelvan en líderes, se conviertan en líderes que puedan dinamizar los procesos de transformación en el territorio. Entonces, con esto quiero cerrar. Esta es una de las experiencias que tenemos, gracias a la primera experiencia que hicimos con Blockchain, hoy estamos haciendo otra también con otros caficultores y caficultoras de otros territorios, solo para decir y cerrar con esto que hay una apuesta contundente desde el café de todo un país, que es el Café Juan Valdés, por acercar a la comunidad rural a las capacidades digitales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, María Camila. Otra interesante experiencia de privado, de sector privado, hacia el desarrollo de las comunidades, y en este caso específico de los jóvenes, que particularmente tienen también mucha facilidad con el tema de la digitalización, pero que en algunos casos están muy alejados de toda esa alfabetización y de ingresar en ese mundo virtual, no solo con acceso a un celular, porque muchos de ellos ya tienen, pero otras herramientas y otras habilidades que la digitalización les puede permitir como mejores personas, mejores líderes, mejores, ¿no?, desarrollo, ciudadanos en el desarrollo de sus comunidades. Entonces, quisiera recordar que estamos transmitiendo aquí esa mesa por YouTube, por Zoom también, así que si ustedes tienen comentarios, preguntas, pueden dejar todo lo que ustedes quieren compartir ahí en los chats. Estamos sistematizando y vamos ahí a compartir esas preguntas y comentarios al final a los panelistas. Vamos ahora entonces con Teresita Di Marco. Teresita viene por Yed Lab. Es una empresa que trabaja a nivel global. Yo sé que fue fundada en 2017, si no me equivoco, o 2018, no sé. Está en nuestra región, tiene oficinas en Argentina, Brasil y Chile. Pero Teresita está en Argentina, ¿cierto, Teresita? Cierto, ¿cierto, Ducler? Muchas gracias. Eso, eso. Entonces, ella nos va a contar, Teresita, bienvenida, gracias. Cuéntanos un poquito sobre el trabajo de Yed Lab para el desarrollo de sistemas que impulsen la adopción tecnológica y digitalización, innovación por el sector agroindustrial. También tiene 10 minutos y cuando llegue 2 te voy a avisar. Gracias, adelante. Muchísimas gracias, Ducler. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mil Aldeas Digitales que nos han convocado a contar nuestra experiencia. Sinceramente, un panel muy interesante escuchar a Licepina con la experiencia de Milicom y lo que es la conectividad en aldeas rurales o en lugares rurales. La experiencia de María Camila también con todo el impacto que están teniendo en la ruralidad. Así que, bueno, muchas gracias. Nosotros somos yo, soy parte y miembro del equipo del Yed Lab Institute. El Yed Lab Institute es una ONG, obra son non-profit de los fondos de capital emprendedor Yed Lab que operan a nivel global. Son 5 fondos que operan en el sector agri-food tech específicamente en Asia Pacífico, en Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica y también próximamente se está expandiendo hacia África. Nuestra misión concretamente es la de trabajar para desarrollar e impostar ecosistemas agri-food tech sustentables que puedan promover la agricultura del futuro. Es la agricultura 4.0 desde la base del talento humano. Sin ánimos de querer extendernos mucho, para nosotros es muy importante el tener, digamos, el poner en valor la importancia de América Latina y del Caíbe en lo que va a ser de alguna manera a cara al futuro y las legatendencias globales que tenemos. Sabemos que la agricultura aporta el 5% del PDI total a la región, que el 33% de los recursos de agua dulce del mundo provienen de nuestra región y que además la región tiene el 36% de áreas cultivables. Todos estos datos son muy importantes basados también y teniendo en cuenta la atracción o la necesidad de alimentación que va a haber en el futuro. Ahora bien, cuando hablamos de esto también nos preguntamos un poco cuál es el rol de la agricultura familiar, cuál es el rol de la agricultura rural en América Latina y el Caribe. Y es que podemos decir que la importancia de la agricultura familiar hoy es indiscutible. La agricultura familiar es, teniendo en cuenta la heterogeneidad con la que cuenta Latinoamérica y el Caribe, sabemos que agrupa cerca del 81% de las explotaciones agrícolas, ocupa entre el 12% y el 67% de la superficie agropecuaria y genera también una cantidad de empleo muy considerable. Se considera que genera entre el 57% y el 77% del empleo agrícola en la región. Todo esto nos lleva sinceramente a pensar y a reflexionar la importancia de la agricultura familiar. Nosotros desde GITLAB trabajamos como constructores de ecosistemas, somos articuladores de ecosistemas y lo que intentamos es siempre impulsar la oferta y la demanda de lo que es el desarrollo de tecnología para nuestro sector. Y acá es donde entra un rol muy importante que cumple el tema de la agricultura familiar que es el tema de la demanda de tecnología, la adopción tecnológica y la atracción de tecnología que tiene este sector. Es así que si podemos ver este mapa brevemente nos va a permitir entender un poco cómo se están desarrollando los ecosistemas AgriCurtec y ustedes van a ver que aquellos que están en globos azules son ecosistemas más desarrollados, avanzados, que están operando con bastante tracción, pero aquellos que ven en amarillo son aquellos que están más incipientes. Y lo que tenemos para decir aquí es que dentro de la heterogeneidad de América Latina y el Caribe encontramos una gran diferencia entre lo que es el cono sur que ya tiene desarrollado tecnología y también la adopción del pequeño productor de tecnología mucho más avanzada versus tal vez otros países como pueden ser la región andina y otras regiones que en la que el productor el pequeño productor todavía no adoptó tecnología en su totalidad o que aún no se ha familiarizado que la alfabetización digital todavía es menor. ¿Qué es lo que ocurrió? Este año nos convoca FAO desde la oficina de innovación de Chile de la mano de Soros Farsa un colega muy querido de la casa que nos planteó el desafío de entender y estudiar cuáles eran los limitantes y las oportunidades que estaban ocurriendo para la adopción tecnológica para los pequeños productores. Así que bueno hace un par de meses venimos embarcados en este desafío en esta investigación y hoy queríamos compartirles brevemente un par de avances que vamos detectando en base a las encuestas entrevistas y al relevamiento de información que vamos encontrando en los distintos países y lo primero que nos encontramos es el tema del desafío del escaso acceso a las energías o las infraestructuras que hay en las aldeas rurales o en las comunidades rurales. También no es menor en las dificultades de acceso al crédito al financiamiento que encuentran estos pequeños productores y que también es un mercado con exceso de intermediarios. Muchas veces el exceso de intermediarios en la cadena de valor desde el productor hasta el consumidor hace que el pequeño productor quede de alguna manera desdibujado y el precio que recibe es muy bajo para el producto que tiene. Específicamente lo que está ocurriendo es que las tecnologías que se están desarrollando muchas veces no atienden a las necesidades específicas que tienen los pequeños productores y que los costos de la adopción tecnológica para este sector es bastante elevado. Sin mencionar que la barrera cultural entre los emprendedores startups y firmes que están desarrollando tecnología para este sector y los productores en algunos países parece ser mucho más marcados. A veces tenemos hasta limitaciones de idioma pequeños productores en aldeas rurales del norte de Perú o de la Sierra de Perú que no que hablan idiomas determinados y que no logran conectar con los emprendedores o desarrolladores de tecnología. Ahora bien, ¿cuáles son las oportunidades que podemos relevar? Porque esto también es muy importante, ¿no? Hacer foco de la adopción tecnológica de alguna manera. Aquellos pequeños productores que lograron vencer estas barreras y que lograron adoptar esta tecnología se encuentran ante la situación de democratización de la información. Esto significa que pueden acceder a mercados vendiendo sus producciones a un mejor valor. Esto reduce el arbitraje de precios. Esto también les permite hay muchas aplicaciones y muchas tecnologías que se está sentando en lo que se llama el fintech para el agro. Esto es aplicaciones que permiten actuar en un intermediario para que estos pequeños productores puedan tener acceso al crédito. También todo esto lo que empieza a hacer es que achica la distancia que existe entre el productor y el consumidor y también lo que hemos observado conversando con productores locales de Perú o de Colombia es que esta situación hace que ellos mismos puedan aplicar mejores prácticas agrícolas o prácticas más sustentables para su propia agricultura. Son muchos los desafíos y las oportunidades pero bueno algunas conclusiones que venimos sacando de este estudio que todavía es incipiente y no está publicado es la necesidad de potenciar tanto la oferta de la tecnología para este sector como la demanda. ¿Cómo creemos que puede ser una buena manera de potenciar la oferta de tecnología? Seguramente generar espacios de conexión conectar a los emprendedores con la realidad de los pequeños productores aquí es donde las agencias y centros de innovación tienen un rol importante en esta área de conexión entre ambas partes también es necesario aumentar la visibilidad de las startups que se encuentran apostando al desarrollo de tecnología muchas de las cuales mueren o no logran atravesar la etapa de prototipado porque no logran interactuar correctamente con el pequeño productor en el momento de prototipar sus ideas y por supuesto trabajar desde el entorno gubernamental para favorecer este tipo de necesidades es fundamental y finalmente para cerrar también les queríamos comentar un poco cómo potenciar la demanda de la tecnología es muy necesario y venimos estudiando que existe una brecha educacional no solo una brecha cultural sino una brecha educacional en los pequeños productores en cuanto a la alfabetización digital y es absolutamente necesario formar a los agricultores concienciar y educar en la adopción de prácticas tecnológicas y los beneficios que estos tienen incentivar la alfabetización digital pero generarles un acompañamiento porque el pequeño productor necesita del acompañamiento en este mundo de la virtualidad muchas veces hemos perdido la conexión con la realidad por ahí de este sector y ellos necesitan un acompañamiento en los procesos de adopción tecnológica que debemos tener en cuenta proporcionar beneficios de todo tipo incentivos fiscales o otro tipo de incentivos que favorezca a que los pequeños productores también vean la ganancia de la adopción tecnológica y por supuesto no podemos dejar de lado lo que es la necesidad de mejorar la conectividad y la infraestructura para que la tecnología y la digitalización llegue a estos pequeños productores esto es un poco un resumen muy acotado de lo que venimos haciendo en este estudio junto con la FAO que bueno que la verdad es un privilegio poder estar estudiando el sector para nosotros que somos una ONG que trabaja directamente de la mano del sector privado a través de los fondos de capital emprendedor es muy importante entender las necesidades del productor y en ello estamos abocados en este estudio así que bueno un poco les queríamos presentar estos avances en este panel muchas gracias gracias Teresita justo en el tiempo cuéntanos cuándo será que estaría listo esa publicación en diciembre tenemos que entregar los resultados así que bueno ya queda de la mano de la oficina de innovación de la FAO que es lo que va a realizar pero bueno la idea es un poco generar participar en paneles y en otros sectores en donde podamos empezar a mostrar los estudios y los datos de este estudio porque es muy importante para el tema de desarrollo del sector de los pequeños productores eso muchísimas gracias seguro todo lo que tiene que ver con desafíos y oportunidades que usted mencionó muy rápidamente ahora y seguramente estará más detallado en el estudio tanto Milicom cuanto Juan Valdés ha enfrentado o ha sentido en la piel en las dos experiencias anteriores que nos ha presentado así que muchas gracias por el complemento y seguimos entonces con Miguel Ángel Encinas él es experto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECIR trabaja mucho con alianzas público-privadas y nos va a compartir un poco su visión sobre el rol de privados en la digitalización del mundo rural en base a la experiencia de México Miguel Ángel muchas gracias por estar aquí con nosotros también tiene diez minutos cuando llegue dos cuando reste dos yo te voy a avisar adelante muy bien muchas gracias Duca muchas gracias a la FAO por la invitación por tenerme en esta feria virtual que se promueve desde una iniciativa tan necesaria y tan importante como es la de mil aldeas digitales para América Latina y el Caribe Duca lo comentaba en su presentación desde en los últimos años y vinculado a la Agencia Española de Cooperación Internacional en México se ha impulsado un trabajo muy intenso para la conformación de alianzas público-privadas para el desarrollo que como que bueno que entre otros entre otros ámbitos y otras referencias básicas teníamos lógicamente como todo actor de desarrollo la Agenda 2030 y sus 17 objetivos especialmente el 17 que es el que nos habla de alianzas pero teniendo en cuenta la lógica de lo que nos reúne hoy acá a mí sí que sí que me gustaría porque es lo que lo que he tratado de hacer inicialmente para tratar de orientar esta reunión la mala noticia es que quizá la primera parte queda un poquito teórica me vais a disculpar porque después de las tres intervenciones fantásticas que acabamos de tener quizá ahora yo traigo una pequeña decepción espero que no sea muy grande pero sí creía necesario tratar de entender bien de qué estábamos hablando cuál era realmente el entorno el contexto lo que rodea este fenómeno o absolutamente necesario que es el de trabajar duramente y con una visión muy clara hacia la digitalización de los sistemas alimentarios y en los territorios rurales la primera pregunta que me dice es qué es esto de qué estamos hablando de verdad cuando hablamos de digitalización por qué lo quería saber porque creo que era necesario hacer una un update ver de qué estábamos hablando pues para responder a la segunda y a la tercera pregunta cómo que es un poco lo que nos reúna hoy acá cómo se debe avanzar cómo se puede acelerar todo ese proceso desde diferentes actores sobre todo desde la iniciativa privada y aquí ya estoy dando pistas con quién con quiénes para tratar de responder esa primera pregunta me vais a disculpar quisiera traer la definición que se da desde la Unión Europea desde una de sus iniciativas más importantes que es la red europea para el desarrollo rural de lo que ellas denominan aldeas inteligentes en esta definición que vais a ver que hay numerosos colores los he marcado básicamente para que podamos hacer una traza una traza clara de lo que hacia dónde tenemos que avanzar se indican varias cosas muy claras qué son qué pasa en las comunidades rurales o en esas comunidades rurales que queremos que sean aldeas inteligentes para qué se incorporan esas soluciones innovadoras que hay que aprovechar aquí lo estáis viendo hay que aprovechar sus fortalezas y sus oportunidades hay que basar todo este ejercicio en un enfoque participativo josepina lo marcaba lo decía antes clarísimamente mil y contigo lo había hecho había preguntado era lógico saber qué estaba pasando qué decían las verdaderas protagonistas del proceso de desarrollo que son las comunidades son las personas esas comunidades qué estamos buscando al final pues mejorar esas condiciones económicas sociales y ambientales incorporando otra vez ahí lo veis en ese color amarillo esas tecnologías digitales en la tercera parte de la definición también podéis ver que esas áreas inteligentes dice que se basan que se aprovechan de cooperación y de alianzas esto lo voy a llevar al final porque es aquí donde me quiero centrar un poco más y como Duca decía al principio es donde quizá hemos acumulado más experiencia especialmente en México pero también esta definición nos dice por dónde podemos empezar y las tres exposiciones que hemos tenido anteriormente son y se enmarcan aquí en iniciativas existentes es decir nos va a hacer falta precisamos necesitamos una estrategia de digitalización en un marco más amplio de fomento del desarrollo pero en las iniciativas existentes las buenas prácticas algunas empresas que algunas autoridades que algunas organizaciones de la sociedad civil que la academia que las agencias de cooperación tienen son espacios de inicio son espacios en los que podemos subirnos precisamente para acelerar ese proceso de digitalización para acelerar ese proceso de transformación digital tan necesario y aquí pone una última parte que yo no estoy demasiado de acuerdo porque creo que es muy limitante que todo este ejercicio puede ser puede contar con financiación pública y privada lo comentaré un poquito más adelante no es financiación realmente es con recursos con recursos en sentido amplio no solamente financieros en algunos casos y en algunas comunidades rurales se ha demostrado que quizá lo menos importante es el recurso financiero quizá es más importante el recurso relacional es más necesario el recurso de conocimiento pero no adelantemos no adelantemos acontecimientos el segundo punto que quería mencionar y aquí no me voy a extender tanto es cuando hablamos de aldeas inteligentes ¿qué significa la palabra inteligente? y no estoy bromeando creo que es importante ¿por qué una aldea se supone que es inteligente? aquí he marcado esta presentación lógicamente queda en poder de la FAO y la puede hacer llegar a todos ustedes si la necesitan incluso con las referencias las he puesto a pie de página ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnologías que vamos a aplicar para que una aldea un territorio el mundo rural avance en un proceso de desarrollo equilibrado? pues esas tecnologías y menciono un par de puntos aquí solamente esas tecnologías digitales deben usarse cuando sean apropiadas y necesarias cualquier tecnología no vale debemos conocer muy bien el territorio debemos conocer muy bien qué está pasando qué hipotecas qué retos caracterizan a ese territorio a ese territorio rural y fíjense digitalizar no es un fin en su mismo en su medio es una herramienta muy potente muy necesaria pero no es el objetivo no debemos equivocarnos con esto no debemos confundir medios con fines estaríamos cometiendo un error importante los actores locales son los que deben tomar la iniciativa claro que sí esto es también muy necesario y no debemos olvidarlo en el momento en que tengamos que diseñar una estrategia o iniciativas o adaptar iniciativas que hayan sido exitosas en alguna zona debemos contar con los actores locales no podemos creer que cualquier iniciativa exitosa en una zona independientemente o diferente del contexto en el que queremos actuar va a ser también exitosa no tiene por qué no tiene por qué serlo y aquí nos encontramos nuevamente con la necesidad de generar alianzas y formas de cooperación con estas dos imágenes he querido conformar una idea del qué de qué estamos hablando cuando hablamos de digitalización cuando hablamos de digitalización en el ámbito rural y ahí yo me he atrevido ya a responder o a tratar de responder al cómo sabiendo el qué creo que podemos saber cómo podemos empujar que es un poco la pregunta orientadora de esta mesa cómo podemos acelerar cómo podemos empujar todo este proceso de digitalización y analizando las dos definiciones que he puesto anteriormente yo me atrevo a mencionar tres espacios de trabajo un espacio tremendamente amplio y estratégico como lo podéis ver en el primer bullet en el primer punto que es ese diseño ese ejercicio de diseño de identificación de implementación de una estrategia de digitalización tenemos que tener muy claro qué hoja de ruta vamos a seguir en un territorio en concreto repito lo que decía antes no vale cualquier camino tenemos que encontrar el camino adecuado para el desarrollo a través de la incorporación de tecnología de digitalización de procesos de transformación digital para avanzar en el desarrollo de esa comunidad de esa zona podéis ver ahí que he copiado los mismos colores para que quien tenga la presentación pueda seguir ese código de colores donde se marca esa estrategia general que al final es esa mejora de condiciones de vida pero sí aplicando una herramienta tan potente como es la de la digitalización defino nuevamente marco nuevamente tecnologías digitales deben ser apropiadas y necesarias y los actores locales deben tener ese protagonismo los otros dos puntos que veis a continuación los otros dos bullets los he puesto a la misma altura seguramente deberían estar en un espacio inferior porque responde nuevamente al cómo cómo debemos avanzar para la identificación para la implicación para la puesta en marcha de una estrategia de digitalización construyendo alianzas y formas diferentes de cooperación o profundizando las formas de cooperación que ya conocemos y lógicamente otra vez lo he repetido lo he dicho antes contando con iniciativas existentes ya tenemos el cómo ya tenemos necesitamos una estrategia necesitamos contar con todos los actores que estén involucrados y necesitamos subirnos si fuera necesario yo diría sí siempre con iniciativas existentes debemos adoptar esas iniciativas existentes estos tres puntos este triángulo es absolutamente básico para avanzar en un proceso de digitalización inteligente también perdón en la redundancia o la broma un proceso de transformación digital inteligente en un territorio y ahora sí entro como decía Duca en la presentación al principio en lo que quizá hemos desarrollado con más fuerza y con más ímpetu en México en los últimos años es el de la generación de alianzas multiactor para el desarrollo para nosotros como agencia para Evar España han sido las alianzas público-privadas para el desarrollo como su nombre indica alianzas multiactor para el desarrollo son espacios de trabajo espacios de relación donde se reúnen todos aquellos actores que tienen algo que decir que tienen algo que aportar en el proceso de desarrollo evidentemente está la administración pública están los gobiernos pero también están las organizaciones de la sociedad civil está el sector privado está la universidad está la academia todos los que tienen algo que aportar pueden formar deben formar parte de un espacio que denominamos que podemos denominar como alianzas multiactor para el desarrollo la referencia de este ejercicio evidentemente es el ODS 17 muy bien el objetivo el objetivo de esta alianza una alianza no es un espacio de diálogo per se no es un espacio solamente para conocernos es un espacio en el cual dos minutos voy acabando gracias Duca es un espacio en el cual el impacto en desarrollo es elemento vertebrado aquí esto lo voy a contar rapidísimamente para solamente mencionar la experiencia final alianzas multiactor en la parte derecha ustedes van a ver los actores puede haber más estos actores comparten capacidades y recursos y tienen expectativas de ese trabajo y de ese espacio de relación he sacado en la parte izquierda pueden ver al sector privado empresarial y he marcado la palabra confianza ese es el seguramente es el combustible necesario que debemos aplicar para que el sector privado empresarial pueda, deba, quiera involucrarse en procesos de desarrollo donde forman parte del mismo todos esos actores que hay a la derecha como a través de RSC estratégica de su responsabilidad social corporativa de sus estrategias de responsabilidad o de su negocio responsable que al final como podéis ver están vinculados y el incentivo confianza e incentivo ¿cuál es el incentivo que puede encontrar una empresa para formar parte de una alianza público-privada que esté agilizando que esté acelerando los procesos de digitalización un beneficio para el negocio un beneficio para el negocio una empresa debe encontrar un incentivo siempre en todo aquello en lo que participe no quiero profundizar mucho más aquí se podría trabajar mucho más y podríamos contar muchos más elementos y cómo hemos generado cómo durante cinco años hemos generado espacios de confianza para incorporar empresas en alianzas público-privadas para el desarrollo en México con mucho gusto yo comparto información y podemos tener otro tipo de espacios y finalmente iniciativa existente desde el año 2017 cocineras tradicionales en el estado de Michoacán aquí vais a ver y también voy a dejar estas imágenes con mucho texto pero donde se habla precisamente y sobre todo de la incorporación de recursos digitales para que mujeres que han sido que son cocineras mujeres que han sido que están en una situación de vulnerabilidad por haber sido objeto de violencia de género por haber sido objeto de violencia por grupos organizados por ser mujeres solas por haber sido abandonadas han conseguido sobreponerse han conseguido generar espacios de trabajo pequeñas innovaciones que están siendo reconocidas y que han sido reconocidas internacionalmente una última imagen y aquí ya finalizo ven de alguna manera los logos las imágenes de los actores que han formado parte de esta iniciativa que han fortalecido un espacio de trabajo vinculado a la alimentación al consumo de productos que en algunos casos habían sido olvidados a través de una cocina tradicional y en un marco de desarrollo de una zona turística que tiene un indudable atractivo turístico ahí van a ver que hay dos empresas Cinepolis y una empresa ferroviaria que es la Kansas City Southern of Mexico y una empresa española que es la que tiene el know-how sobre todo el trabajo con estas mujeres Duca yo lo dejaría aquí Muchísimas gracias súper súper complementaria a las cuatro presentaciones me gustó mucho la parte que Miguel nos cuenta sobre la movilización de otros actores para un mismo objetivo dentro de los territorios en el caso de la digitalización y en especial el tema de la financiación que aportar con recursos no necesariamente implica recursos financieros pero sí otro tipo de compromiso que también puede tener potentes resultados mira nosotros rescatamos algunas preguntas y tenemos todavía 20 minutos eso es muy rico porque ahí podemos ir especificando los intereses de la audiencia yo separé tres preguntas de tantas otras que nos llevó y bueno cualquier uno de ustedes pueden comentar pero yo entendí que cada una pregunta tiene un perfil destinado a cada uno de ustedes entonces voy a tratar de enfocar la pregunta a una de los presentadores a uno de los panelistas pero si alguno quiere comentar cualquier otro tipo de complementar la respuesta no hay problema por ejemplo para Josefina aquí yo diría que es una pregunta muy buena la pregunta para ti porque está vinculado con la digitalización y en el mundo rural más vinculado al acceso incluso a la conectividad mira la pregunta es ¿qué posibilidades hay que una empresa privada o incluso pública traiga internet satelital a las secciones rurales y aborígenas completamente desvinculadas y apartadas de esa digitalización voy siguiendo con las otras preguntas y ahí vuelvo después con Josefina hay una pregunta que yo creo que va podría ir para María Camila y Teresita si el nivel si el nivel de estudios la educación de las personas es una barrera para la digitalización de los pequeños productores la estrategia de alfabetización educacional también podría pensarse como una estrategia sostenida de alfabetización digital ¿se puede conjugar los dos? esa es una pregunta que les dejo y por último ahora con Miguel después volvimos a Josefina Miguel ¿cuáles serían los tres o cuatro elementos claves para acelerar la adopción de tecnologías en zonas rurales desde el sector privado y del sector público que se puede considerar dentro de una estrategia de digitalización rural? Esas son las preguntas que rescaté por el momento vamos a Josefina adelante Josefina vamos a ver en tres minutitos a ver si puedes responder la pregunta Gracias doctor creo que sea una muy buena pregunta dudo que en tres minutos vamos a poder resolverlo todo pero no sin duda es una reflexión que veo en esta pregunta obviamente lo que se refleja o sea una inquietud más grande que es sobre el tipo de la tecnología acaba de subrayarlo Miguel Ángel ahora mismo personalmente no creo que sea el tipo de tecnología démonos cuenta que vivemos en una cotidianidad en una realidad Teresita está estudiando con los asombrosos datos que están que están relevando no nos faltan nuevas tecnologías o quiero decir no creo realmente tenemos muchas opciones a esto quiero ir pero yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos en ese en toda esta en el entorno en el ecosistema digital que está compuesto de público de privado de academia y de muchos de poder ahora mismo es cuál es el entorno necesario para que determinado no digo el correcto pero determinado tipo diferenciar el tipo de tecnología pueda llegar a más grupos cuál es el vector y obviamente como operador pues hay varias yo creo varios elementos que son que son muy importantes lo primero y recordemos fase cero en todo esto siempre es el despliegue de infraestructura sea eso de cualquier tipo hasta las de transporte más básicas y esto es un esfuerzo que ya no puede pertenecer solamente a un actor ya no solamente su ministerio de transporte de energía de digitalización esto es un esfuerzo que va con punto y en esto hay que obviamente crear el entorno para que yo me refiero ahora mismo y pienso en eso compartir un dato que es muy conocido en el caso de las telecomunicaciones el CAPEX la mayor parte un 80% de la inversión viene del operador mismo entonces ahí se trata de ver qué tipo de entorno regulatorio por ejemplo hago un ejemplo entre zona metropolitana y zona rural los tiempos que se requieren los tiempos que son necesarios para por ejemplo fijar un problema o un mantenimiento de una red en una zona metropolitana los que se requieren en condiciones no pueden ser los mismos que se aplican en una zona rural y hago un ejemplo realmente muy sencillo la manutención no se puede operar en los mismos tiempos con la misma velocidad entonces realmente la política pública primero y la regulación primero tiene que tener en consideración las especificidades de lo que es el territorio primero y ahí obviamente abrir gracias creo que realmente vivimos en una en una etapa extremadamente dinámica tecnológicamente ya estamos en la cuarta quinta casi sexta revolución industrial pero realmente ahora es tiempo que encontremos una manera de que esto llegue a la comunidad y el medio tiene que ser una política pública que permita que realmente sea un buen ecosistema para inversiones a largo plazo porque este es otro tema ¿no? En mi experiencia Tigo lleva ya 30 años en la región por ejemplo y hemos últimamente básicamente doblegado las que son las inversiones porque realmente lo que queremos es un despliegue en infraestructura de calidad porque necesitamos que se quede que este no sea un proyecto que dure una temporada y por otra parte hemos realmente disfrutado hasta la fecha y seguimos de mucha cidencia multisectorial otro elemento que es fundamental entonces yo creo que la pregunta realmente no es solamente del territorio y luego obviamente aquí la pregunta por el específico grupo target que son los aborígenes obviamente ahí hay un discurso enorme sobre las especificidades que hay que respetar de tema cultural de tema realmente de cómo podría impactar este tipo de cambio a nivel cualitativo realmente de calidad de vida de contacto es un cambio abismal y tenemos que darnos cuenta de eso solamente porque realmente hay comunidades que no están tan esfuerzas como nosotros a la digitalización del todo del día entero entonces ahí seguro posibilidades sí que las hay pero realmente que se tiene que conducir con múltiples instrumentos insisto desde regulación posibilidades de inversión seguridad del entorno en ese sentido y obviamente diálogo proactivo del sector privado y del sector público para que se involucre cuanto más la comunidad sea esa cualquier sea en cualquier sea el proceso también de digitalización muchas gracias Josefina paso entonces ahora a María Camila y a Teresita si quieren comentar también la otra pregunta sobre alfabetización sí gracias sí me tomo la palabra si quieren para iniciar lo que nosotros hemos visto es que sin duda hay un reto muy grande en términos pues de la educación en general en el campo cada vez hay menos chance de que sean analfabetas digamos que eso es algo positivo que se ha evolucionado en la humanidad digamos rural en general cada vez hay más comunidades que tienen al menos básica primaria sin embargo lo que sí nos hemos encontrado es que hay muchas discrepancias pueden haber muchas diferencias en el territorio entre los mismos pues beneficiarios en nuestro caso pues entre los mismos jóvenes y las jóvenes ahí pueden haber muchos niveles es decir básica primaria versus estudios ya profesionales y grandes digamos proyectos laborales perdón productivos entonces lo que nosotros hemos transformado un poco es esa mirada al inicio les doy un ejemplo con otro proyecto que tenemos que es mujeres cafeteras que trabaja solo todo el sourcing del café 100% de mujeres y nosotros al inicio empezamos con un proceso de alfabetización en educación temas de la educación financiera y ahí lo que nos dimos cuenta es que las mujeres no estaban haciendo el uso y no estaban disfrutando lo suficiente el programa que habíamos generado en alianza con otros con otras organizaciones con bancos para poder recibir toda esa formación en educación financiera porque ellos no tenían las suficientes herramientas ni siquiera para utilizar sus celulares o su computador entonces no sé si esto responde literalmente a lo que nos preguntan pero lo que sí entendimos es que la alfabetización digital debía ser un paso previo para procesos posteriores de formación y por eso hemos hecho digamos una reorganización de los módulos no solo con jóvenes sino también con otras con otros proyectos beneficiarios y por ejemplo les doy ese caso de educación financiera y hay otro de turismo comunitario donde también vimos que las mujeres a veces tenían dificultades y era a través de whatsapp que digamos que es un medio más sencillo que las aplicaciones pero o que una página web pero igual a veces les costaban algunas cosas básicas de hacer uso digamos de descargar los videos o también pues por la misma conectividad que también es todo un reto y es otra conversación también muy muy retadora en el territorio también entendimos que era necesario pasar primero por estos procesos de alfabetización que para nosotros pueden ser súper elementales pero que si no pasamos por ellos no podemos ir a otros niveles también de formación de capacitación y de nivelación de sus capacidades a nivel productivo y a nivel financiero por ejemplo muchas gracias familia coincido completamente con tu visión coincido con estas tendencias que están observando yo creo que para responder a esta pregunta lo primero que se me viene es entender bueno cuál es el objetivo uno de los objetivos de la educación o del sistema educativo y creo que uno de los objetivos claves del sistema educativo debe ser el de proveer el de otorgar herramientas para que las personas puedan valerse por sí misma y desarrollarse e introducirse en la sociedad creo que estas tendencias van cambiando con las épocas y esto nos hace que las necesidades o las herramientas que tenemos que otorgar a través del sistema educativo tengan que adaptarse a las situaciones y a la demanda de la época con esto lo que quiero decir es que la alfabetización digital es parte de las herramientas que se necesitan darle a los productores a las sociedades en todos lados no solo en aldeas rurales sino en las ciudades y en todos lados para que los ciudadanos y la sociedad puedan valerse y puedan desarrollar su competencia en el presente y también lo que va a demandar a futuro en este ámbito lo que yo creo y lo que venimos relevando es que la alfabetización digital sí empieza a ser tenida en cuenta en los planes educativos y que los gobiernos sí empiezan a observar la necesidad de esto por esto hay muchos programas gubernamentales que atienden a lo que es la educación en TIC en las famosas TIC esto ya se viene implementando en la región se viene implementando de manera constante y es muy importante ver los avances que tienen y cómo esta educación en lo que es la utilización y la interacción con las TIC está favoreciendo de alguna manera la alfabetización digital pero bueno creo que alfabetización digital y educación van de la mano van en el mismo sistema y que tenemos que y eso es lo que rescato también que ha dicho Giuseppina anteriormente es el tema de la interacción entre los distintos actores porque esto no es algo que lo va a lograr ni el sector público solamente ni el sector privado ni organismos internacionales acá tiene que haber una tracción conjunta la educación tiene que ser evaluada y tiene que ser traccionada de manera conjunta por todos los por todos los actores del ecosistema entonces por eso creo que la alfabetización digital es una herramienta fundamental para el desarrollo de las sociedades en el presente y en el futuro que en algunos casos se da más que espontáneamente como es el caso de las ciudades y que en aquellos lugares donde no es espontáneo y que está más rezagado tenemos que darle apoyo pero darle apoyo de manera conjunta a todos los actores del ecosistema super muchas gracias pasamos entonces a Miguel Ángel con la última pregunta gracias Duca sí me decías algunos elementos que pueden ser clave para la aceleración de la adopción del proceso de digitalización y teniendo en cuenta también al sector privado bueno yo creo que Josefina ha dado ya unas claves tremendamente claras y tremendamente fundamentales para ver cómo tenemos que actuar o por dónde o por dónde ver o por dónde adivinar por dónde puede ir esto uno de ellos y seguramente me repito y repito lo que ya sé lo que han hecho ya mis colegas conocimiento del territorio conocimiento del entorno conocimiento del entorno sobre todo y siendo muy honestos no para ver si la respuesta que tengo yo es la que mejor encaja no es para conocer realmente qué está pasando y a partir de ahí diseñar respuestas ese diseño de respuestas y creo que ahora Teresita también lo mencionaba con mucho acierto ese diseño de respuestas si queremos ser verdaderamente eficiente y eficaz tiene que surgir de quienes realmente tienen las capacidades para hacer ese diseño vamos a ver estamos hablando de al menos cinco grandes actores sector público lidera las políticas públicas genera las condiciones de acción ellos tienen esa esa obligación ese es su mandato como actor público sector privado sector privado tiene enormes capacidades técnicas enormes capacidades de acción conoce muy bien cómo resolver problemas tenemos a la academia tenemos a los actores internacionales de desarrollo como pueden ser las agencias del sistema de las Naciones Unidas y tenemos también por supuesto y muy importante a las organizaciones de la sociedad fíjica estos actores este grupo de actores deberán ser una vez hemos identificado las hipotecas los retos de desarrollo que tenemos cuáles son las respuestas más adecuadas y cómo podemos y cómo se deben implementar conocimiento y aplicación de herramientas que surgen no desde un despacho no desde una lógica teórica que alguien nos ha traído sino desde el verdadero conocimiento nosotros como agencia durante muchos años nos dábamos cuenta y sobre todo en México que muchas empresas conocían el territorio mucho mejor que muchas agencias de cooperación estaban implantadas esas empresas en el territorio de una forma mucho más capilarizada de lo que estaban otros actores conocían quién era quién conocían qué estaba pasando en esos territorios por lo tanto no debemos desdeñar las capacidades de conocimiento de aplicación de respuestas de cada uno de estos actores o de los actores que se enfocan o que se reúnen en cada una de esas cinco categorías que he dicho y por último para finalizar que dos elementos son absolutamente básicos para que en un ejercicio en el que queremos dar respuestas eficaces eficientes a un problema incorporar acelerar la transformación digital esté la empresa privada confianza e incentivos nosotros hemos luchado durante cinco años para derribar determinados estereotipos determinadas no solamente estereotipos a veces realidades que surgen de la relación y del entendimiento que surge desde la empresa al sector público y sobre todo al sector de cooperación para el desarrollo y del sector de cooperación de la empresa desconfianza malos entendidos que hicimos grandes y enormes y larguísimos procesos de diálogo de conocimiento una vez que se genera esa confianza se puede trabajar muy bien y se trabaja de la mano y se pueden conocer las diferentes expectativas que tenemos cada uno de los actores que vamos a trabajar en el territorio las capacidades que tenemos que estamos dispuestos a aportar y por supuesto los incentivos que nos llevan a trabajar el sector público tiene que ser facilitador de todo este proceso ellos son los rectores de política pública ninguno de nosotros estamos autorizados para o debemos suplantar al sector público como tampoco una agencia de cooperación debe suplantar la empresa ni una empresa a la labor de una organización de la sociedad civil entonces conocimiento saber quiénes somos cada uno trabajar de la mano creo que son de alguna manera los ingredientes de una fórmula que sin ser una fórmula mágica debería funcionar con esos ingredientes muchísimas gracias Miguel creo que ya estamos finalizando la jornada de hoy muy interesante yo creo que ese último bloque de preguntas apunta mucho a lo que es el ODS 17 de alianzas partnerships ¿no? y que para realmente que nosotros podamos desarrollar el campo agregar la digitalización estrechar las brechas no un actor solamente tiene la respuesta y es capaz de superar esos desafíos ¿no? aquí hay un llamado a que más de un actor puede involucrarse en el desarrollo de estrategias de digitalización y de inclusión rural a ese mundo virtual que fue mucho más desarrollado durante la pandemia ¿no? y que ha cobrado una relevancia importantísima para el mundo urbano y principalmente rural pero lamentablemente nosotros vemos que esa brecha durante la pandemia aumentó y para realmente trabajar de forma más asertiva más de un actor es necesaria y aquí estamos hablando de sociedad civil de academia de sector privado de gobiernos principalmente quienes están rayando la cancha de los países gobiernos nacionales y gobiernos locales y por qué no también las organizaciones internacionales de cooperación y agencias de Naciones Unidas y por los cuales estamos aquí también trabajando en el día de hoy y intercambiando experiencias y conocimientos así que muchísimas gracias por la participación de todas y usted hay un hombre solamente en nuestra mesa hoy entonces muchísimas gracias por su tiempo por su colaboración ¿no? aquí me han informado que hemos tenido 1.534 personas que participaron durante las jornadas de la feira a través de YouTube y Twitter de la FAO y otras casi 450 personas que se inscribieron en nuestra plataforma ¿no? de la feira también agradezco a todas y todos quienes han visitado el ambiente virtual de la feira de los estandes ¿no? de experiencias y los talleres también realizados con el apoyo de FAO Capacitación a quienes también agradecemos a los colegas aquí de la FAO para cerrar el día de hoy informo que la plataforma de la feira va a estar disponible todavía en los próximos seis meses así que todas y todos ustedes pueden acceder a toda la información y circular en las aulas virtuales las mesas y actividades de satélites que hemos ofrecido durante esta feria así que en nombre de la FAO y de mil aldeas digitales les agradezco su presencia y su participación hasta pronto mil gracias chao muchas gracias